¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero si el recreo fuera eterno, no podrías descansar. Si quieres ser el mejor karateka, solo necesitas practicar. Y si se te antojan unos fideos, tu mamá seguro los puede preparar. Creo que deben pensar mejor sus deseos. Por lo pronto, les regalo este trineo. Para que en la nieve puedan salir a jugar. Así, encerrados en casa ya no van a estar. Los primos felices estrenaron su nueva adquisición. El teléfono mágico les recordó que para los mejores momentos, no necesitas magia ni trucos, solo ganas de diversión. Colorín colorado. Este cuento se ha acabado.